Muy buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidos a este encuentro virtual. En este desarrollo de CERNICAM de Águilas y Baellas, contamos con la presencia de nuestro gerente general, Ángelo Valles, que está dispuesto a interactuar con los miembros de los medios de comunicación a través de la plataforma Zoom y estos encuentros virtuales que estamos desarrollando como parte de las acciones de comunicación en este CERNICAM Águilas 2020. Bien, damos la participación al señor Nelson de la Rosa. Quien tiene preguntas para nuestro gerente Ángelo Valles, puede resucitar su libro. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Ángel. Gracias por el privilegio de poder compartir con usted. Quisiera saber qué importancia usted le atribuye, digamos, al aporte que le pueden dar los jugadores procedentes de Cuba a la franquicia, de los casos de Johan Elnegrín, de Yunis Quimaya, del resto. Saludos de la Rosa, un placer para mí. No, yo soy de la gente que digo en béisbol, no importa la nacionalidad, a mí me gusta el talento, el talento que puede ayudar a las aislas y en ellos yo veo un talento que puede impactar y ayudar a las aislas ibaeñas a clasificar primero y a luego luchar por el campeonato. No tiene nada que ver con nacionalidad, un placer que hayan sido, que sean cubanos y muy bonito ver eso, ver una comunidad cubana en el Clubhouse nuestro, pero simple coincidencia, simple coincidencia, ya que el talento de ellos, pienso que nos aportará lo que estamos buscando. Y muy contento de que esa pequeña, ese pequeño grupo que formará una comunidad cubana en nuestro Clubhouse, vengan para acá y ojalá poder comer con ellos el congrí y mucha comida cubana en el Clubhouse. Muy contento de tenerlos aquí. El enfoque, como hablamos, la filosofía de nuestro picheo cambió un poco, nuestra rotación abridora vendrá reforzada de gente que tiene ya impacto en el béisbol caribeño, mucha experiencia, traemos al lanzador del año de la mexicana del Pacífico el año pasado, Giovanni Schiala, un lanzador del estirpe, Jovaner Negrín, que ha ganado muchísimos juegos a nivel caribeño, entre Venezuela, México, uno de los mejores lanzadores de verano en México también, tipos sin limitantes y restricciones, todo el mundo conoce ya lo que puede hacer Yunecky Maya, que se ha presentado de una magnífica forma, resaltar aquí lo bien que está Maya, lo preparado que está para esta temporada. También vendrá Jovan Miller, que es un pitcher que no tiene limitantes. Yo pienso que nuestro picheo estará por ahí, es un cerrador que será anunciado más adelante también, que no debe tener limitantes y que debe impactar nuestra liga, con muchos años de experiencia y nos sentimos muy bien hasta el momento con nuestra contratación. Ángel, como se sabe, es una temporada totalmente atípica, que se va a comenzar con los estadios vacíos, muy poco público. ¿De qué manera piensan las águilas ibaeñas poder interactuar con esa afición aguilucha, tan fuerte, tan ferviente, que no la tendrán en el estadio, pero de qué manera pudieran intercambiar con los fanáticos? No, tú sabes que internamente se está trabajando arduamente para que el ambiente del estadio Sibao, que nuestros jugadores sientan a la fanaticada en cada turno, en cada jugada, para que la ambientación sea la correcta, igual como se hizo en grandes ligas. En ese proceso estamos y creo que más adelante el departamento correspondiente va a estar dándole respuesta a la fanaticada y lucha. De qué manera será, tenemos una gran pantalla gigante en el estadio que también será usada, mucha ambientación y nuestros jugadores van a sentir al fanático, van a sentir el aprecio del fanático, aunque todavía sigo optimista que para el día inaugural podamos tener algún tipo de fanaticada, aunque sea menor, para que le dé más calor al juego de pelea. Agradecemos a todos los representantes de los medios de comunicación y los distintos medios y plataformas sindicales por acompañarnos en este encuentro con nuestro obedecer general, Ángel Corvalles. Gracias a todos por estar aquí y hasta un próximo video.